La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hoy hace por lo menos 10, tal vez 15 años, hay un frontón que lleva tu nombre. ¿Eso de tener un frontón al nombre de uno da mucha responsabilidad, obliga mucho? Responsabilidad no, en absoluto. A mí cuando me pusieron el frontón a mi nombre, pues me dijeron que me iban a poner. Pues me hizo una ilusión, como creo que le puede hacer a cualquiera que, no sé, porque aquí le ponen algo a su nombre, pues, porque creen, por lo menos los que te lo ponen, que tienes méritos para tener eso a tu nombre, porque ese es un frontón, me hizo mucha ilusión. Lo que pasa es que ya han pasado años y pienso ahora de que ese frontón, el que le va a hacer ilusión, pues será algún día, si tengo nietos, pues a mis hijos le puede hacer ilusión. A mí me sigue haciendo, pero vamos, ya como me he acostumbrado, ya me hice menor. Y cuando pasas por allá, por si acaso, miras a ver si no le han cambiado el nombre, miras y sigue llamándose el frontón o beta. Sí, 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 porque yo voy todos los días allí, porque la federación, tenemos esto y yo trabajo en la federación, y entonces están las oficinas, están abajo del frontón, o sea que yo lo veo todos los días, o sea que no lo han cambiado. Oye, ¿y cuando paseas por Vitoria todavía hay gente que te para por la calle? Sí, bueno, en Vitoria menos, porque en Vitoria están más acostumbrados a verte, o sea que en Vitoria no... Alguien, alguien, pero vamos, tienen que ser muy aficionados a la pelota, algunos por la televisión actual, que te ven comentar los partidos los sábados y te preguntan cosas, pero vamos, fuera sí, fuera sí, pero ya no es como Ogueta, porque mucha gente, de los que van a hablar al frontón, pues a Ogueta lo conocen un poco por nombre, o sea, ni de cara, o sea, si me conocen algo de cara, más que nada es por los comentarios de televisión. ¿Y qué te dicen? Cuando te paran, por ejemplo, cuando vas por Bilbao, vas por Donosti, de pronto hay uno que te para, hombre, Ogueta, no sé qué, ¿de qué te hablan? Bueno, no hablan, no, 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 no hablan... Sí, sí, hombre, por supuesto que hablan de pelota, pero no hablan, preguntan, normalmente les gusta preguntar. Sí, pues creen mucho, ellos creen que tú sabes de todo, y te dicen, oye, ¿qué te gusta este partido? ¿Qué te gusta el otro? ¿Quién va a ganar? ¿Quién no va a ganar? Oye, el otro día me gustó aquel, oye, unos comentarios, pero tal, sin más. ¿Y cómo te llaman? La gente te sigue llamando Ogueta, te llama Ciclón, te llama José Mari, te llama Señor Palacios, ¿cómo te llama la gente? Bueno, la gente ni me llama, oye, a mí me conocen por Ogueta, vamos, normalmente, normalmente me llaman por Ogueta, vamos, los que no son amigos, los amigos, oye, me llaman el Ciclis, el Ciclón, oye, Ciclis, ¿qué pasa? O sea, pero vamos, la gente que te para en la calle normalmente te conoce más por Ogueta. ¿Y tú cómo te consideras? Porque cuando íbamos a empezar este programa decían, bueno, ¿cómo ponemos los créditos? ¿A usted qué le ponemos? ¿Le ponemos pelotari? ¿Le ponemos expelotari? ¿Tú eres pelotari todavía? Bueno, pelotari no en activo, pero sí que soy pelotari, además decía, vamos, charlando sobre este tema, recuerdo una vez, pues no sé si era en segundo, charlando sobre este tema, decía, ¿is pelotari? Decía, no, no, los campeones, siempre somos pelotari, decía. Y efectivamente yo lo veo, lo veo lógico, creo que tiene razón y mucho más en mi caso, que es que vamos, que la pelota no la he dejado desde que empecé, o sea, que yo todavía sigo en activo en la pelota, aunque no jugando. O sea, que el pelotari es un poco como el Endakari, ¿no? Que imprime carácter y que es el Endakari para siempre, aunque deje de serlo. Bueno, oye, no, no tanto, no tanto, no tanto. Ahora, que sigue siendo pelotari, por supuesto, no te digo todos, pero casi todos, la mayoría, por ejemplo, pues, tú darte cuenta que el que se ha dedicado a la pelota es porque le ha gustado, y el que le ha gustado le sigue gustando. A pesar de que los tiempos han cambiado mucho, la pelota ha cambiado bastante, como todo en la vida, pero no cabe duda de que seguimos siendo pelotari hasta que nos volvamos a seguir siendo pelotari, porque yo vivo todavía de la pelota. Tú has sido uno de los grandes pelotaris que ha habido en la historia, el mejor pelotari a la vez de todos los tiempos. ¿Dónde están los orígenes de tu afición por la pelota? Bueno, mis orígenes, primero, mi padre ya había jugado de pelota, ¿no? Fue un monstruo de la pelota, pero... ¿De él? Tomaste el nombre, precisamente. Sí, sí, de él, de mi abuelo, sí. Y mi padre ya había jugado a la pelota, te digo, jugó unos años, no muchos, jugó, debutó de profesional, también jugó sus partidos, y, pero vamos, la afición a mí de la pelota, más que nada, me entra, pues, a raíz de los años, me parece que eran, cuando yo tenía cinco o seis años, pues que nos fuimos a vivir de Vitoria, nos fuimos a vivir a Vernedo, y en Vernedo, pues, es una aldea pequeña donde había frontón, y como no había otra cosa que hacer, pues nosotros el frontón íbamos a divertirnos, y allí empezamos a jugar a la pelota, pues porque no había otra cosa, si hubiese habido, pues, campo de fútbol, lugares de frontón, pues igual hubiésemos jugado al fútbol, no sé, pero de ahí me empecé a jugar a la pelota, y luego, claro, todo esto ya es una cadena. Tú te hiciste profesional muy joven, si no me equivoco, debutaste como profesional el año que yo nací, el 52, ¿es así, no? Efectivamente, nada más cumplí los 17 años. ¿Cuánto tiempo tardaste en ser figura, en jugar estelares? Bueno, ser figura no sé, ya más, estelares ya desde el primer día. O sea, tú debutaste ya en un estelar. Yo debuté en un estelar, jugamos Gallastegui, según yo recuerdo, a Chiquito Atay y Cordavitarte como partido estelar. Y ya, pues, me parece que toda la vida, hasta que me retiré, pues he jugado estelares. Luego ya lo de figura, vamos a dejarlo, vamos atrás. Bueno, pero figura, figura sí que ha sido, no te quepa ninguna duda. No, 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 no pego de modesto, no, en absoluto, no. Pienso que si yo figura, oye, pues ahí están mis años de pelotaria, ¿no? Pero te quiero decir que lo de figura al principio, pues no lo sé. Yo empecé de estelarista, pues porque interesaba a la gente entonces, los frontones se llenaban con 17 años recién cumplidos, y la gente no miraba entonces si eras figura o eras figuras, eras hogueta, oye, y la gente le interesaba ver jugar hogueta y era estelarista, o sea, no se dificultaba. ¿Y cuáles eran las características de aquel hogueta? ¿Cómo era aquel hogueta pelotaria? Bueno, pues era, como tú te puedes figurar, era un chico de 17 años, con muchas ilusiones, muchas facultades, dos manos, un juego bonito para el espectador, era espectacular, entraba mucho de aire, es lo que aprendí más luego, porque yo el aire empecé, y donde más se aprendió a entrar de izquierda fue de Atano VII. Atano VII para mí fue mi profesor viéndole jugar, no porque me diese clases, sino por viéndole jugar, me encantaba Atano VII venir a jugar, y entonces, aparte que jugó con él, viéndole jugar con aquellas posturas que tenía, decía, joder, pues yo tengo que intentar hacer eso, y puedo hacer eso, puedo hacer eso, y así empecé a intentar, pues, oye, si él en aquella época ya estaba, Atano, entraba del 2,5, yo empecé a entrar del 3, luego del 3,5, y poco a poco estiré un poco hasta poder entrar del 4,4,5. Y aquel Logueta que entraba del 4,5, ¿cuáles eran las características? Es decir, ¿cuáles eran los puntos fuertes de aquel pelotari que encendía pasiones en los raderíos? Bueno, analizarme yo mismo es muy difícil. Yo en aquella época... Pero es que no hay vídeos, José Mari, para poder pasar el recorrido. Exactamente, esa es una de las penas que tengo, por ejemplo, que en aquella época no podría haber un vídeo para poder enseñárselo ahora a mis hijos, o ya está, ¿no? Y ya vamos, y que lo viese la afición, porque ahora hay mucha afición a la pelota, y resulta que no han visto, por ejemplo, pues aquellas épocas, ¿no? Aquellas épocas fueron muy bonitas para poder jugar la pelota, porque era un juego totalmente de ataque, o sea, se atacaba mucho más que lo que se ataca posiblemente ahora. Era distinto, o sea, era otro juego y sería muy bonito. Sí, pero ¿cuáles eran tus fortalezas? ¿Cuáles eran los puntos fuertes de los económicos? Bueno, pues mi fortaleza era, pues eso, o sea, la ilusión que yo tenía entonces por acceder pend años, por subir poco a poco hasta arriba. Yo lo que pasa es que subí demasiado rápido, ¿sabes? Y el subir demasiado rápido, pues, no sé si es demasiado bueno, porque muchas veces, ya sabes, te encuentras muchas veces en una nube, ¿no? Pero mi fortaleza era, pues eso, o sea, tenía una gran pegada, era muy ágil, sacaba mucho, o sea, por lo que necesita un chico joven, todavía con más defectos que, pues, todos los defectos del mundo, ¿no? Pero claro, tenías tiempo para poder aprender. Hablame de esos defectos, ¿qué defectos tenía Logueta Pelotari? Bueno, pues igual era precipitado jugando, pues, oye, pues, todos los defectos, por ejemplo, pues igual no cantaba dar cuatro pelotazos seguidos, pues tenía, oye, me gustaba terminar con dos pelotazos, y entonces, oye, pues, entonces sabía pelotar, y fue como Bolindaga, y había gente que defendía muy bien, y claro, para ganarles a aquellos, pues, sabía quedar más veces, y por eso a mí me costó tanto ganarle. Oye, y cuando vas madurando, vas consiguiendo títulos, ¿qué títulos recuerdas así en tu historial? Bueno, los títulos, oye, el primero que hace ilusión grande fue, oye, con 16 años fui campeón de España amateur, luego, pues, los dos títulos que alcancé en el mano a mano, en el 58 y el 59, que te hacen, oye, todo el mundo que se viste de blanco, lo que aspira es a ser el máximo, que es ser campeón de España, ¿no? O sea, ganar la chapela. Ahora, si me preguntas, a ver, ¿qué partido es el que más recuerdo así, con más interés? Yo pienso que es el partido que juega en Francia en trinquete, porque era un reto a mí mismo, ¿no? Ganarle al campeón francés en trinquete, que todavía no lo había ganado nadie. No, si no le ha ganado nadie, todavía el campeón francés en trinquete es la primera vez que juega. Luego hablamos del trinquete, pero vamos a seguir hablando un poco de los títulos, porque también tienes algún título en el 4 y medio, ¿no? Bueno, ese es el 57. Lo que pasa es que entonces no era un campeonato oficial, o sea, era un torneo de empresas, como se puede mostrar ahora, pero entonces, todos los torneos y los campeonatos, yo, por ejemplo, el único campeonato que recuerdo oficial era el campeonato individual. Los demás, además, fíjate, jugamos, te voy a decir, cuatro campeonatos, vamos, cuatro torneos del 4 y medio, jugaría, el último gané, y luego hasta que no ha venido la nueva ola no se volvía a jugar el 4 y medio, o sea, yo, por ejemplo, en plena juventud dejé de jugar el 4 y medio, porque ya no ponía en ese torneo. Pero el 4 y medio, que ahora está de actualidad, que está de moda, tú tenías que ser terrible ya, ¿no? Un tío que entra de aire en el 4 y medio, como entrabas tú. Sí, era una distancia. No, pero no es un juego para entrar mucho de aire, aunque la gente crea que sí, es un juego más de bote que al aire. Yo al aire, donde entraba verdaderamente mucho, era jugándome parejas. En el 4 y medio no, en el 4 y medio era un juego de bote, de mucha violencia, buscar mucho los ángulos, o sea, pues estirar mucho la pelota buscando la raya al 4 y medio, abriéndola a la contracancha, y luego, claro, pues tenía mucha violencia y muchas facultades. Yo gané el último partido, el primer partido que perdí con Barbero, por ejemplo, el año anterior, que jugamos a la final, que me ganó 22-20, pues es una página que escribió entonces el difunto Juan Irrigoyen, que escribía en la Gaceta al Norte, diciendo que él, que no era partidario del 4 y medio, que se había encontrado con una cosa que le había llamado la atención, que aquello era fenomenal, jugando a la velocidad que jugábamos y el partido que hicimos, ¿no? Luego, el año siguiente, pues Barbero no estaba bien, y gané 22-3, me parece, y ya no volvimos a las formas, se acabó el 4 y medio para mí, para mí, y vamos, y para toda aquella generación. Sí, porque entonces los títulos escaseaban, no es como ahora que proliferan, sino seguramente ese Ogueta que debutó en el 52, que estuviste hasta el 76, me parece, ¿no?, como profesional. Sí, en el 76. Fíjate, en ese periodo tan largo, ¿cuántas veces hubieses podido ser campeón? Bueno, no sé, esas son historias que... ¿Lo has pensado una vez? No, porque yo también tuve, yo en mi mejor época también tuve 3 años de paro, con una lesión de hernia discal, y entonces, luego, después de la hernia discal, ya no volví a jugar mano a mano. Tampoco es que hacía mucha falta, entonces, jugar mano a mano, porque no es como ahora, por ejemplo, que ahora, al ser campeón, o sea, se juega mucho más ahora, pues, como estamos viendo partidos oficiales, estás jugando todo el año, pues ahora quitas el 4 y medio, empezar el de pareja, es lo que empieza el individual, o sea, que ahora está todo el mundo compitiendo, ¿no?, entonces no se competía, porque no hacía falta, porque es que los frontones se llenaban sin competir, entonces, a las empresas que eran las que hacían y deshacían todo el programa de pelota, pues a aquellas no les interesaba el campeonato, porque no ganaban ellos con el campeonato, y sin embargo, ganaban jugando, pues, en partidos normales. Sí, y tú que eres el fenómeno de pareja, sin embargo, creo que no llegaste a ser campeón de parejas, ¿no?, oficialmente no llegaste a ser campeón. La cosa que yo durante los 20, o sea, el 52, el 53, el 54 años que estuve en el mundo de la pelota de profesional, se ha jugado una vez el campeonato de parejas, ajá, y estuviste en la final. Es que fue el año que llegamos a la final, que llegué a la final, jugamos a la final, y cuando me lesioné, ganando por 5-2 o 5-3, me lesioné, terminé el partido con una inyección que me busieron, y luego estuve ya tres años después en jugar. ¿Es tu recuerdo más amargo de la pelota, esa lesión? Bueno, pues no cabe duda de que, de pelota, de pelota inactivo sí, porque además es una cosa que la tengo ya muy metida en la cabeza, pero entre lo malo, tuvo sus cosas buenas también, porque todo lo malo, luego de lo malo también... ¿Y qué puede tener de bueno estar tres años en el dique seco? Pues lo que te enseña, lo que te enseña, porque tú date cuenta que un chico con 23 años, 24, por ejemplo, que lo tiene todo en aquel momento, como lo tenía yo, lo que aspirabas lo habías conseguido, pues vives un poco en una nube, vives en una nube, eres una persona, oye, pues que dices, que voy a hacer yo más aquí, claro, y de repente te viene el IVA y te lo cobra, ¿no? O sea, hay una lesión de arnia y descalda que te devuelve al suelo, ¿no? Al suelo, entonces claro, entonces claro, tres años empiezas ya, porque los primeros dos meses o tres, pues no pasa nada, cuatro, dices, bueno, ya se curará, bueno, pero iba pasando, se iba alargando un año, año y medio, dos años, yo en Barcelona estuve dos años, yo curará, a ver si me intentaban curar y no pudieron, porque había que operar y nos atrevían, la edad y descalda, claro, nos atrevían para dejarme en condiciones para volver a jugar, nadie me daba, entonces no tenía ninguna garantía de que yo podría volver a jugar, ¿no? Y entonces lo fuimos a tardar, dos, y tres años, claro, eso te hace ya recapacitar, pensar, y dices, bueno, bueno, ¿qué pasa? Oye, si yo no juego, no hago esto, ¿a qué me voy a dedicar? Porque ya tres años son como para pensar, a ver, a qué te vas a dedicar, ¿no? ¿Cómo teníais entonces la cobertura de seguros y cosas por el estilo? ¿Teníais bastante garantizada la supervivencia? En aquella época nada, nada, en absoluto, en absoluto nada, nada, en absoluto. O sea, tú no jugabas, tú no cobrabas. Yo no jugaba, estuve tres años, no jugué, no cobré, y además con muchos gastos. Ya, hoy vamos a ir a cosas más amables. Oye, ¿cuál es el frontón del que tienes mejor recuerdo? ¿Recuerdos? Pues, bueno, no tengo ningún frontón que no tenga buenos recuerdos. Yo, yo debuté en Vitoria, ha sido donde yo me realicé al final, como pelotari, porque yo pelotari me hice casi en Vernedo, vamos, donde estudié el bachiller de pelota, como quien dice, fue Vernedo, ¿no? Luego ya, pues en Vitoria fue mi frontón, donde me entrenaba diariamente, donde iba a jugar. Pero bueno, luego recuerdo, en aquella época recuerdo el frontón Gros, con un cariño terrible, el frontón Gros, que era un frontón parecido a los de ahora, con el suelo aquel resbaladizo, un frontón rápido, para mí a mis condiciones me iba ideal. Y luego el frontón de Vergara era precioso, precioso para jugar, ¿no? Como, o sea, lo que era el frontón, la estructura no es que sería muy bonito, pero el frontón para jugar era precioso, a mí me encantaba jugar en Vergara, Eibar le tenía más respeto, lo que parecía que Eibar, ver los llenazos que se había en Eibar, y aquel espectáculo que era ver aquellos gentíos, los jueves, los domingos, ir a Eibar era como ir a otro mundo, ¿no? Eibar era el asteleno, era el del frontón con más ambiente. En aquella época tenían todos ambientes, pero sí, es que el asteleno pasaba ya de ambiente, el asteleno era una verdadera, no sé, entrar al frontón, aunque no te gustase la pelota, como suelo decir yo ahora en Logroño, aunque no te gustase la pelota, ibas al frontón y ya te podías hasta divertir, simplemente por aquel murmullo, aquel, aquella, ibas a cenar al restaurante antes, por ejemplo, yo, porque yo cuando iba a jugar iba a cenar, pero toda aquella gente, oye, para ver un partido de pelota, es que era, oye, te hacía sentirte alguien, ¿eh? Oye, y en todos tus años de profesional, ¿quién ha sido tu mejor compañero? Bueno, yo, 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 oye, en aquella época también, oye, como hablábamos mucho los pelotares, oye, los compañeros éramos todos amigos, vamos, ¿seréis amigos? Sí, ¿amigos o conocidos? No, conocidos, conocidos porque no tenías igual mucho trato con algunos, pero vamos, éramos todos, llevamos bien, yo recuerdo más, oye, pues Barbero, Arre era el segundo, el tercero también, pues eran unos amigos, Mimo Soroa, luego, pues vino Aldazábal, o sea, que te estoy hablando de aquella época, luego, pues, oye, Agapito Galarreta, que era mi, mi fiel escudero. te iba a preguntar por él, ¿no? porque hemos visto tantas veces los titulares Ogueta Galarreta. Exacto. ¿Qué recuerdo tienes de Agapito? Agapito tengo unos recuerdos fenomenales, magníficos con él, porque recuerdo que en aquella época nos teníamos, nos poníamos un poco, pues, ahora, ahora, a ver si me lo explico, el ser campeón de bien ser el 4.5 es lo que aspiran todos los días, entonces, la aspiración mía, por ejemplo, nos poníamos una meta en cada partido, ¿no? Pues, oye, si ganabas con Agapito, pues, oye, a ver si luego al día siguiente podía jugar con otro más flojo contra una pareja superior todavía, ¿no? O sea, esa era la meta que teníamos entonces, o sea, ahí me ponía esas metas. Agapito te tuteaba, os hablabais de tú, o te hablabais de usted. No, no, Agapito era un tío bajísimo, era un chico de esa manera, estupendo. Igual, igual él sí, pero los terceros que llegaban allá para, para jugar el primer partido, tal, ¿cómo, cómo te miraban, cómo te hablaban allá cuando estabais en el cuarto calentando las manos? No, no, ¿te hablaban de usted? Una época cuando, vamos, de mi primera reacción, cuando empecé a jugar, los primeros años, pues, creo que fue Eugenio Bolinaga, el que más me costaba ganarle era Eugenio Bolinaga, era un pelotari todo ciencia, tenía una defensa terrible, y ataque también tenía, pero vamos, sobre todo la defensa, yo que era un hombre de ataque, como te he dicho antes, yo era, yo quería terminar el tanto rápidamente, o sea, no quería alargar nunca los tantos, que en cuanto cogía, quería, quería terminar fácil. Un poco impaciente, ¿eh? Sí, bueno, lo que da un poco la juventud, hasta que terminas aprendiendo, y sabes un poco del frontón, porque claro, el frontón nunca se acaba, hasta que no andas, y horas, y horas, y horas, el frontón, no se cae, todos los días estás aprendiendo. Luego, pues, en aquella época, yo estaba Gallastegui, uno de los monstruos, ahora los de la pelota, seguramente habrá sido el pelotari, que por parejas habrá dado más ventajas, que nadie, y luego, pues después de Gallastegui, pues había unos pelotaris. Yo te lo he dicho alguna vez, pero Gallastegui ha sido el mejor pelotari, que tú has visto sobre una cancha. Hombre, yo no diría tanto, porque oye, comparar, en aquella época sí, en aquella época sí, yo la pelota siempre la trato por épocas, a mí, que me dicen quién es el mejor, digo, el mejor no ha existido, o sea, Gallastegui en aquella época fue, fue un monstruo. Es una buena medida, pero vamos a seguir con los adversarios, hablas de Bolinaga, hablas de, ¿qué más gente? ¿Qué otros delanteros recuerdas? Bueno, luego tuve ya, cuando yo estaba ya madurando, cuando yo tenía, empezara a ser un juego ya más sereno, más práctico, siguiente, se me sentó espectacular, pues me encontré con Barbero, era, oye, Barbero, Barbero fue un pelotari genial, un pelotari de una categoría extraordinaria, como persona, y como pelotari, estaba, estaba, estaba los hermanos Arrerán, que eran contrarios durísimos, o sea, pues es que había, había, había un montonito, estaba, oye, Atán, el séptimo, Dionisio en India, que eran un poco antes, que los había cogido, pues con los 18 años, eh, pero ver, por ejemplo, pues, antes de pasarme a, a los Arrerán y a Barbero, jugar con Dionisio en India, en aquella época, Dionisio en India, era una especie de monstruo, ¿no?, de monstruo en el aspecto de que era un mito, ¿no?, Dionisio en India era un mito, en muchos de los frontones era como una especie de mito, y como te he dicho antes, Atán, el séptimo, jugar con aquellos, yo con 18 años, para mí, para mí era, yo sí que los tenía que haber tratado de usted, aquellos, y no les tratabas de usted, no les tratabas de usted, eras descarado también en eso, ¿eh?, bueno, no, ¿no te lo echaron nunca en cara? Sí, bueno, así éramos, yo conseguí tener una amistad muy buena con todos ellos, oye, y en la pelota, en ese, en ese ambiente, hemos hablado un poco de los adversarios, hemos hablado un poco de los amigos, ¿se hacen amigos, de verdad?, ¿en la pelota?, pues bueno, oye, en la pelota, en cualquier sitio se haces amigos, depende de cómo seas tú, ¿tú has hecho amigos? Sí, sí, yo tengo amigos de hace muchísimos años, la que ya se pudo hacer, ¿y enemigos? Pues enemigos, que yo sepa, no tengo ninguno, oye, ya habrá, que duda cabe, pero oye, yo así, así, particularmente a mí no me escriben, diciéndome que se ve un bárbaro, oye, de los puntistas, solían irse a hacer las Américas, y, y bueno, y parece que les iba bastante bien, tú te fuiste a los trinquetes de Iparralde, ¿cómo te fue?, ¿qué fue aquella experiencia? Bueno, aquella experiencia fue muy agradable, muy bonita, y la tengo, como te he dicho antes, en un gran recuerdo, primero, tenía un gran amigo, que era admirador mío, que era un francés, que era Roberto Amparan, ya fallecido, que este, me venía aquí a ver jugar, y le decía, tú tienes que batir un récord, tienes que ganar al campeón francés en trinquete, eso que él era francés, y le digo, pero Roberto, le decía yo, pero ¿cómo le voy a ganar a un francés? si yo no he jugado nunca, eso, a trinquete, oye, ellos llevan jugando desde que nacen, y yo, ¿cómo voy a empezar de repente? Dice, tú tienes cualidades para poderle ganar al campeón francés, bueno, así estudiándolo, un poquito, pensándolo, varios meses, pues hasta que ya me convenció, y dijo, vamos, vamos a ir a Francia, yo tengo allí un maestro, que era Fede de Don Gair, dice, vas a ir a su casa, que tenía el trinquete maitena de San Juan de Luz, y allí, te quedas unos días, y te entrenas con él, y luego vuelves otra vez, y estás aquí un par de meses, así yendo y volviendo, pero entrenándote aquí, y así lo hice, así lo hice, claro, cuando llegó el momento, que Don Gair me dijo, creo que estás preparado para jugar con el campeón francés, y yo, sí, bueno, tú eres el que sabe de esto, tú eres el maestro, y entonces jugué, y eso ya te digo, jugamos en el Juan de Luz, gané, no me acuerdo tanto ahora, si te encuentran 30 y tantas, muy bien. ¿Qué te dio aquella experiencia? Bueno, pues hay que saber de todo un poco en pelota, pues me dio la impresión de que los pelotares españoles, si jugasen trinquete, serían también los que tienen cualidades, los de alto nivel, por ejemplo, podrían ser grandes figuras en trinquete. Pero te dio también dinero, la experiencia del presidente. Bueno, el dinero para lo que yo en aquella época, sí, 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 yo no jugué mucho en Francia, yo no jugué mucho en Francia, primero porque no tenía, no tenía fechas, adicuadas para ir a Francia, porque es que las empresas no me dejaban, o sea, yo tenía un contrato con las empresas, en la cual, aquellos días que me dejaron de ir a Francia, fueron porque, yo se lo pedí, y ellos me cedieron, pero vamos, así como para jugar un poco seguido, no. Y la pelota en general, te ha dado dinero, ¿te has hecho rico tú con la pelota? Bueno, rico, ¿qué es ser rico? ¿Qué es vivir mejor? O vivir peor, yo estoy acostumbrado a vivir bien, yo desde que empecé a jugar la pelota vivo bien, sigo viviendo, no soy rico, pero vivo bien. Te ha permitido vivir bien, no es poco, no es poco. Oye, hablábamos antes de Gallastegui, decías tú que, en un momento determinado, pudo ser, o fue el mejor jugador, no hay posibilidad de designar con tu experiencia, el mejor pelotari que haya habido nunca. Con los futbolistas suelen intentarlo, suelen decir que si fue Di Stéfano, que si fue Pelé, que si fue Kroix. Y lo intentan y qué. Lo intentan. Lo intentan, pero en cuanto te venga uno que diga que no, a ver cómo le vas a demostrar que Di Stéfano fue mejor que Pelé, o mejor que Kroix, o mejor que Maradona. No hay posibilidad de decir hoy quién fue el mejor. Pues en nuestro pasa lo mismo hoy. Lo que hay, una cosa es bien clara, el mal galardonado, RTE. Los galardones ahí están. O sea, él tiene X chapelas que ha ganado. Vamos, pero eso está demostrado. Ahora, ¿que ha sido el mejor pelotari? No, yo no lo pienso. Pero es que no pienso que nadie ha sido el mejor pelotari, porque claro, habría que haberse enfrentado a ello, porque aquello era otro tipo de juego distinto, con unas pelotas totalmente distintas, donde la pelota era mucho más rápida que la que es ahora. Ahora, ahora vuela mucho más la pelota, sale más atrás, pero no tiene, no se busca los ángulos como se buscaba en entonces la pelota, se juega mucho más recto. Pero vamos, cada época tiene los suyos. Y claro, RTE, lo que no cabe duda es que ha sido el pelotari de estos 15 años, de estos tres lustros. Vamos al momento actual. ¿Quién es el mejor pelotari en tu opinión de la actualidad? Hombre, el mejor pelotari es RTE, y eso está demostrado. Hasta que no se retire, y se den RTE, vamos, atractivos, que tienen que demostrarlo, porque para ser el mejor hay que ser durante mucho tiempo, y tanto ventaja a los contrarios. Y cuando tengas, pues esos dos meses o tres que sueles tener al año, que no tienes juego, sin juego también ser el mejor, y seguir dando ventajas, y darle ventaja de saque, y darle ventaja de compañero. Y dices, llevas así unos años, y entonces cuando dices, ¿quién es el mejor? Pues el mejor de esta década, pues ha sido este, pero mientras oye, hay algunos pelotaris que se lleven muy poco, es muy difícil decir quién es el mejor. El más bonito, el más bonito, saber, no cae duda de que actualmente, el que lleva más gente a los flotones, es Titín. Titín es el que, el atractivo actual, ¿por qué? Pues porque es un hombre muy agresivo, es un hombre, y luego, es un chico que aprende fácil. ¿Titín hubiera sido figura en tu tiempo? Pues tampoco te lo puedo decir, ¿Tú qué le ves? Pues hombre, oye, pues aquellas pelotas a Titín, las pelotas de jugamos nosotros, posiblemente le hubiesen ido bien también. Posiblemente le falte un poco de pegada, a bote, sobre todo con relación a lo que se pegaba entonces, ¿no? Pero oye, yo qué sé, pues se hubiese amoldado otras cosas, otras circunstancias, pues oye, si las figuras de una época, podían ser figuras en otra también. Pero lo que no cabe duda es que Retegui II también hubiera sido figura como nosotros. Pues posiblemente también, y si me dices si callaste que aquí hubiese sido figura, hubiese sido que no, pues yo pienso que también. Pues oye, pues se hubiese amoldado a este tipo de pelotas, y me dices de barbero, pues se hubiese también. Yo, pues también me hubiese amoldado, ¿por qué no? Y esto, si hubiesen amoldado aquellas, pues posiblemente las figuras, sí. ¿En qué ha cambiado fundamentalmente la pelota? La pelota... No el juego de la pelota, sino la pelota. La pelota redonda. La pelota redonda que ha cambiado. A la que te estás refiriendo ahora. Bueno, pues la pelota redonda, según los que la fabrica, vamos, o sea, pues ha cambiado muchas cosas. ¿En qué lo notas tú? Bueno, la pelota, la pelota, la pelota primero, dicen, vamos, es lo que dicen, porque yo no fabrico pelotas, o sea, pero vamos, con los fabricantes de pelotas, vamos, con los peloteros, he estado charlando de ello, y claro, la lana no es igual, la goma, la goma que le meten a la bola tampoco, el cuero tampoco es igual, aunque sale cabra, dice que las cabras ahora se mantienen, no sé qué, que no sale el cuero como él, o sea, pues muchas cosas, luego pienso que ahora meten demasiada goma, lo que sí es más pequeña de volumen. Es más pequeña. Más pequeña de volumen. Quizá por una comparación del kiski, del caos. Tendrá igual 3 milímetros menos que la que tenía en la época nuestra. Y se clava más, se supone, en la mano, o no? Pues posiblemente sí, pero ahora tienen la ventaja los pelotarines, que ahora fíjate cómo se ponen las manos. Porque tú las... Ahora se protegen las manos, porque claro, prácticamente yo jugaba casi sin espadrapo, yo me protegía un poco la palma a la mano, y un poco los dedos. Pero te ponías tacos también, como se ponen ahora. Pero casi pasan desapercibidos, o sea, yo por ejemplo la mano tenía que hacer esto continuamente, y ahora los pelotarines pues atan aquí, se juegan de otro, de otro estilo. Notaste mucho, por ejemplo, cuando fuiste seleccionador de material, entonces sí que probabas la pelota, ¿no? Le dabas por lo menos unos cuantos pelotas. Sí, sigo probando pelotas. Sí, sigo probando pelotas. Sí, porque hoy en la federación tenemos allí, solo mirar las pelotas a ver cómo están, a ver qué manda Zipri cuando manda otro pelotero, que también nos hace. Oye, ahora, aparte de tu trabajo en la federación, te toca seguir la pelota desde la barrera. Eres comentarista de televisión, no te gusta que digan de ti que eres crítico de pelotas, sino comentarista, me parece, ¿no? Bueno, es que es lo que soy. Yo estoy comentando un partido de pelota, por ejemplo, y estoy comentando lo que estoy viendo, igual muchas veces, oye, pues se podría criticar algo, pero vamos, ese no es mi oficio, ni es a lo que me dedico. Yo me dedico a comentar lo que estoy viendo, y muchas veces igual pasamos por alto cosas, se podrían criticar algo. Me parece que ser crítico es muy difícil. Oye, ¿y tus comentarios qué suelen ser? ¿Suelen ser más sinceros o más diplomáticos? Sí, pues lo que te acabo de decir, pues normalmente son sinceros, tirando un poco, pues a no amargar a los pelotales, porque tampoco hay necesidad, pues oye, yo quisiera saber criticar un poco sin insultar. Lo que pasa es que hoy en día también estamos acostumbrados al crítico, crítico, no solamente que le ponga mal a un pelotales, sino muchas veces, oye, llega casi hasta meterse con él un poco en el insulto, y eso es muy difícil. Hoy, para poder hacer una crítica buena de una pelota, de pelota, igual para bien que para mal, es muy difícil, porque a nada que te pases, pasa de la crítica un poco al insulto personal. Y hoy el insulto personal, todos sabemos que no es agradable, además no, es que es feo. Y a pesar de esa diplomacia que despliegas en los comentarios que haces en la tele, todavía hay sitio para que se mosque algún pelotario y de vez en cuando te diga, joder, que es que no tenía compañero, joder, que es que no tenía pelota, es que esta cancha no me va. No, los pelotarios también, oye, se tienen que amoldar a todos también, a mí no me ha pasado eso también. Me figuro que alguno, pues algún día cuando haces un comentario un poco más fuerte, pues le pueda doler, pero vamos, eso tienen que reconocer que es nuestra profesión también, o sea, Dios me valga de criticar así duramente a nadie, oye. Oye, la pelota en general, y la mano en particular, tienen ahora un buen nivel. ¿Podrías decir que tienen, que gozan de buena salud, o a pesar de esa diplomacia que despliegas como comentarista y que estás poniendo también ahora aquí en esta mesa, se puede apuntar alguna arista, algún aspecto más crítico? Bueno, la pelota, la pelota, la pelota, yo te voy a hablar un poco de la mano. De la mano, es la que sigues. Es la que sigo y la que conozco más, ¿no? No caigo la pelota en la mano, oye, pues, a segarse, a segarse, la pelota en la mano estaba bastante, bastante, bastante decaída, o sea, porque claro, las catedrales antiguas, que hemos llamado catedrales siempre a los frontones, donde siempre se ajo la pelota, que han sido los frontones base de la pelota a mano, como han sido ahí, Barbergar, Victoria, San Sebastián, o sea, los frontones base, estaban ya, estaban ya en decadencia, bastante decadencia ya, siguen estando en decadencia todavía, ¿qué van a hacer para, para subir? Eso ya, sabiendo ese tema, pues ya uno podría hasta plantearlo y hacerse, y cobrar por ello, ¿no? Porque eso es muy difícil, llevar a la juventud al frontón, por ejemplo, sin embargo, pues, han ido de abajo arriba, por ejemplo, pues frontones que antes no existían, que ahora, ahora se dan muchos frontones en Pueblo, pues al lado de pelotares, donde esto, o sea, donde no se jugaba nunca antes, vamos, se ha estado dando en Navarra, pues en Arvizu, oye, frontones, oye, que se dan algunos partidos al año, en La Rioja se dan en varios sitios, luego está el frontón de La Darraga, que hoy en día está en plenitud. O sea, todavía hay frontones que conservan pasión, que tienen calor, sí. Sí, no precisamente, los que te acabo de decir, les cuesta, aquí a la gente todavía le cuesta mucho ir al frontón, o sea, los frontones catedrales antiguos, como te he dicho, los frontones bases antiguos, a la gente le cuesta llevar al frontón, tiene que ser acontecimientos especiales para que la gente vaya, pero han subsistido, han aparecido los frontones de La Rioja, por ejemplo, y algunos de Navarra, donde no cabe duda de que esto está en pleno auge. Pero se vive la pelota con pasión, se vive con entusiasmo, tal vez hay algunos excesos adoptados de otros deportes, ¿cómo lo ves tú? No, la Rioja, la Rioja, la Rioja, por ejemplo, que hoy en día está en plenitud, por ejemplo, en los juegos de la pelota, claro, le han salido titín, por ejemplo, la gente de la Rioja, pues hoy, nos reconocemos un poco su temperamento, es una gente muy apasionada, o sea, es mucho más apasionada, por ejemplo, que lo que somos nosotros, o sea, la gente va al frontón a la raga, y hay un murmullo, ahora, pues que me recuerda, pues a la estelena, de hace 25 años, 30, ¿no? Y aquel murmullo, cuando entras al frontón, que estar dentro del frontón, ya es un acontecimiento, ya aparte de lo que hagan los pelotanes en la cancha, en el frontón ya te lo pasas bien. Entonces, oye, pues todo eso, todo eso va unido, por ejemplo, pues a que les ha salido titín, les ha salido capellán, les ha salido chico, como son apasionados, pues ¿qué pasa? Pues esos ayudan todavía mucho más, a que la gente, por ejemplo, pues al frontón, no cabe duda de que la Rioja, le tendría que hacer un monumento hoy en día a titín, porque ha levantado toda la afición de la Rioja, otra vez, la ha hecho revivir. Hablabas de pasión, ¿te han tirado alguna vez alguna chaqueta, alguna chapela, alguna gabardina a la cancha, en alguna de estas actuaciones memorables? Sí, supongo que más de una vez, ¿no? Sí, 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 porque entonces además se estilaba bastante, o sea, en los años, en la década de los 60, 70, se estilaba bastante tirar guay, tirar alguna chaqueta o un sombrero, alguno creía, porque todavía entonces alguno llevaba sombrero también al frontón, no muchos, pero alguno llevaba, sí, sí, se han tirado, sí. ¿Y las señoras? ¿Qué hacían? ¿Se limitaban a aplaudir? ¿No hacían como con Jesús Lín? A las señoras, las señoras las veía, las veía así por encima, a ver cómo era, a ver, iba, 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 iban mujeres muy guapas entonces al frontón, ¿eh? Sí. Oye, la tele, esa tele en la que, con la que tú colaboras, en la que tú trabajas todos los fines de semana, ahora, ¿qué está haciendo por la pelota? Mucho, mucho. ¿Qué te va la pelota? Por una sencilla razón, porque se está metiendo la tele, la tele es una caja donde, donde si coge un poco de euforia el deporte, pues vamos, el deporte, cualquier espectáculo que coja hoy es muy fuerte lo que hace, eso de meterse en tu casa a la noche cuando estás tranquilo, a la tarde, tomándote tu café en casa después de comer y ver la pelota, pues claro, eso lo noto ahora por la calle, por la gente que te conoce ahora, porque claro, a mí ahora si no salía por la tele, pues la gente de ahora no me conocería, igual de nombre, pero vamos, y no cabe duda de que ahora, gente que no ha ido nunca al frontón, aunque yo no tenía ni la más remota idea de que le gustaba la pelota, resulta que ahora te paran, es lo que vemos, es que te paran por la calle diciendo que la ven, que la sigue, que la sigue muy de cerca, en casa, y no sé, pues todo eso, pues que me puede repercutir, pues que algún día también, pues se animen y vayan al frontón. ¿Te has planteado alguna vez la posibilidad de que con esta entrada de la televisión en los hogares, de llevar la pelota al salón de cada uno, podamos encontrarnos con unos frontones vacíos y unos salones de cada casa llenos de gente viendo los partidos? Bueno, no cabe duda de que, no cabe duda de que no sea muy aficionado, y pues, pues si tiene la televisión en casa, pues en lugar de ir al frontón, se puede quedar en casa, ¿no? Pero vamos, el aficionado sigue yendo al frontón, oye, en los frontones donde va gente ahora, como te he dicho que es en los frontones de La Rioja, algunos frontones de Navarra, pues la gente siguiendo al frontón aunque se televise, ahora, en los frontones de aquí, pues no, no, pero es que sin televisión tampoco iría. ¿Pero lo hacen por las apuestas, o crees tú que ha ido perdiendo terreno en este mundo de la apuesta en el contexto de la pelota? No, la apuesta, la apuesta es tradicional, es un, hay mucha gente que va por las apuestas, porque, pero no por simplemente por el hecho de que, de lo que es en sí la apuesta, sino porque es que el canto de los corredores, para ellos les parece, les parece otro partido, ¿sabes? Pues es que yo mismo ahora, cuando algún partido va fácil, por ejemplo, y los corredores dejan de cantar para el tanto 12, pues parece que el partido se queda más muerto, ¿no? Notas el vacío. nota ese vacío, de ese murmullo, de ese... Eso es tradicional, es clásico, o sea, que es hasta, a los que somos apreciados a la pelota, es que nos gusta. ¿Ves también otras modalidades, aparte de la mano? ¿Sigues? En este momento no, en este momento no, 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 en este momento no veo nada, porque antes sí, tuve una época que, no sé, iba a ver, sobre todo Pala, que me gusta mucho, Remonte, me encanta, y Cesta, pues tuvo una época que también fui bastante, en la época, pues era amigo de Chucho y todo esto, y en la época de la que ella solía, ahora ya hace muchos tiempos que no voy a ver. ¿A quién nos recuerdas con simpatía? ¿A quiénes han sido figuras en esas otras modalidades, que desde luego tú has vivido, porque yo efectivamente coincido contigo, en frontones, tanto de Pala como de Remonte, como de Cesta, ¿a quién nos recuerdas? En mi época de Criollo, por ejemplo, pues me encantaba ver, entonces figura grande, pues era Morevita IV, era Ortercero, era Bebeña VII, había una cantidad, Aguirre, por ejemplo, era Fenonales, a Remonte, recuerdo yo, yo soy de la época de Arbizu, Arbizu era mayor que yo, pero vamos, de la época de Arbizu, Arbizu, Salsamendi, Elizalde II, Vengo Echea, porque yo a Jesús, por desgracia, no le he podido ver. ¿No llegaste a verle? No llegué a verle, lo he conocido mucho, he charlado muchas veces con él, pero no lo llegué a ver. ¿Y a ti también te han dicho que Jesús ha sido el mejor remontista de todos los tiempos? Bueno, no solamente me han dicho que ha sido el mejor remontista de todos los tiempos, sino que también, eso había que, eso tampoco se puede mostrar, pero sino que hay mucha gente que está convencida y además se ponen de acuerdo casi todos los que han conocido el remonte, la pelota, la mano, que ha sido el mejor pelotario de todos los tiempos. Eso es lo que a mí me han contado y lo que además estaban de acuerdo, o sea, en una cuadrilla de 8 o 10, por ejemplo, pues estar de acuerdo igual los 10, ¿no? Oye, José María, ¿y qué futuro imaginas tú a la pelota? A ver, ¿qué va a ser la pelota que nos va a quedar, la que va a quedar a nuestros hijos? Bueno, oye, esto es muy difícil adivinar lo que va a ser dentro de 20 años, la pelota, pero yo pienso que si esto sigue como, aquí el problema es extenderla. La pelota, lo bonito sería poder extenderla para que en Castilla, por ejemplo, que hay mucha afición, pues saldrían jugadores en Castilla y luego, no te voy a decir de una vez que saldrían en toda España, pero que saldrían, por ejemplo, pues en Castilla va a poder hacer luego una liga más larga porque no cabe duda de que hoy en día la pelota va a la competición, hoy sin competición es muy difícil organizar partidos y que la gente acuda. O sea, que sí que pasa por ese diseño de competición. Sí. De América se apuntó en algún momento la posibilidad de pelotar pero parece que no se confirma tampoco, no se confirma, por lo menos en mano, es difícil que salgan manistas. Es difícil allí, no sé, porque primero tendrían que venir aquí a ver bastante porque yo lo que he visto allí en manos los que han venido, que son los mexicanos, el otro día estuve viendo un partido de trinquete de los cubanos también, o sea, la gente de América, porque en la Argentina no se juega, no se juega más que en México, antes se jugaba algo en Uruguay también a trinquete. Vamos, los que juegan a frontos más que son los mexicanos, pues no tiene nada que ver con el juego nuestro, vamos, es otro juego totalmente distinto, ya están a muchos años luz aquello está bien. Y la supervivencia, la continuidad de la pelota pasa porque sea la pelota a mano o puede haber alguna otra modalidad que sea la que en definitiva garantice la supervivencia, ¿cómo lo ves? Pues oye, en una época la más internacional de todas ha sido la cesta, o sea, la que se extendió por todo el mundo en una época fue la cesta, parece que la cesta pues está atravesando horas muy malas, bajas por lo menos, no aquí simplemente, sino en el mundo, porque la mano nunca ha salido de aquí, es que la mano ha sido aquí Parralde y nosotros, o sea, ni Parralde jugaba en la trinquete, vamos, también se jugaba de vez en cuando íbamos a jugar a mano, yo he jugado alguna vez a mano también en frontones, pero vamos, no es tampoco una especialidad en Francia donde se haya jugado demasiado a Baleaura tampoco, fíjate, esta cualidad es tampoco, hay frontones, porque claro, sí que hay frontones en el Parralde, y sin embargo no llevan a jugar a mano, o sea, o sea, que la mano normalmente es regional, sigue siendo de las cinco provincias y ahí puedes meter un poco a Castilla, puedes meter por ejemplo a Soria, puedes meter a Castilla, la parte de Zamora, León, Segovia, Salamanca, que ahí hay mucha afición, ahí sí que hay afición, pero vamos a ver, pero tiene futuro, ¿de verdad tú crees que tiene futuro? Hoy sí sabría tanto. No, pero ¿qué imaginas? ¿No es un deporte que resulta excesivamente duro, tal vez incluso caro para comenzar? Claro o no, claro o no, al contrario, seguramente como deporte hoy en día será el más barato que hay, porque oye, a cualquier otro deporte que te dediques, nada más que los atuendos que hay que comprarse valen un montón de dinero, en pelota no cuesta nada, lo único que puedes costar, oye, en pelota con una pelota, y ahora los chavales que juegan un poco y se meten en una federación no tienen que pagar ni eso, ni cancha, ni pelota, ni guetas. Ahora que hablas de atuendos, ¿cómo ves tú la evolución esta del pelotari que se pone de colorín ya en la cancha que lleva pantalones de rayas, etcétera? Yo como soy tradicional, pero menos, ¿sabes? A mí me parece que todo que sea avanzar y tal, oye, pues algunas veces acertarán, porque claro, este atuendo que existen ahora, pues igual dentro de cinco años se cambia y ponen otro todavía más atractivo. Por ejemplo, pantalones cortos, ¿tú te imaginas a los pelotaris en pantalón? Pues de momento no, no sé, yo no me los imagino de momento, ahora, oye, cualquiera sabe lo que va. Lo criticaría si lo vieras, lo criticaría si lo vieras. Yo criticaría, no estoy para criticar eso yo, oye, no sé, yo creo que la gente está intentando evolucionar la pelota, o sea, el que decide estas cosas se puede equivocar, puede errar y equivocarse, pero vamos, o sea, el que no se va a equivocar es tú ni yo que no vamos a decidir si van a poner ese pantalón corto, o sea, que el que lo decida eso es el que se puede equivocar o aceptar. Toda esa estructura actual, la pelota publicitada con la publicidad en las camisetas, todo eso lo ves con toda naturalidad y crees que la gente lo ha aceptado perfectamente, ¿no? Bueno, sí, yo pienso que, pienso además que la pelota se tiene que vivir actualmente, actualmente, y los pelotarios, oye, puedan cobrar dignamente dentro de una profesión tan digna como la pelota, pienso que la publicidad está al lado y la publicidad existe, o sea, eso no lo vamos a negar, o sea, existe en todos los deportes y la pelota, porque va a ser distinto que a otros deportes. Oye, desde que te retiraste, creo que fue en el 76, hemos dicho, ¿verdad? ¿Has visto algún pelotari que tuviese unas características que en algún momento te hiciera pensar, hombre, pues mira, este es un segundo, este puede ser un poco como yo, ¿te has encontrado con alguno? No, no, no lo he pensado, pero vamos, no, 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 de momento no me recuerda ninguno a mí, vamos, ni después de que me retiré tampoco. Ha habido grandes pelotarios, después, oye, con espectaculares, por ejemplo, pues ha sido Piero, espectacular, que inventó cosas, Piero es un inventor de cosas, el de Frontón, porque, oye, esas dos paneles que ahora tanto se tiran con efecto y se usan continuamente, esas, yo, al que mejor las he visto tirar, no el mejor, al primero que les he visto tirar ha sido a Piero, igual con una mano que con otra, ¿no? O sea, que ha habido pelotarios, lo que hay falta es que alguien venga inventando algo, es muy difícil inventar algo, pero, oye, todos creíamos que estaba todo inventado y vino Piero la y se demostró que no estaba todo inventado. Pero algo que, por ejemplo, no sea de la chiqui, ¿no? Ya de la chiqui no se habla. No, no, aparte de la chiqui, no te he hablado de la chiqui, la chiqui lo dejo fuera, sí, pero es que lo otro que hacía no lo hacía de la chiqui, no, 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 era una jugada perfectamente legal que se sigue. No, yo era además pirolista declarado, me gustaban esas dos paredes de aire de izquierda que soltaba y a él le he visto recoger también gabardinas en la estelena, posiblemente las últimas que se hayan ido tirando. Pero me refiero, ¿revoluciones del tipo de la chiqui son convenientes, no son convenientes? Pues, hombre, la chiqui fue una revolución y se empezó a hablar, a rollo, por ejemplo, salió la chiqui, hubo una polémica durante unos meses, el difunto... Años, 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 el difunto Aitona, sí, Aitona, por ejemplo, lo apoyó mucho, me pareció estupendo, yo no sabía entonces si la chiqui era bueno para la pelota, era malo, era otro juego distinto, pero claro, es que ver jugar a rollo no cabe duda de que era espectáculo, a rollo de espectáculos y el problema de arroyo no fue él, el problema de arroyo es que con aquel a chiqui luego salieron, salieron una cantidad de imitadores malos y los imitadores malos fueron los que echaron a la chiqui a casa y si hubiesen salido más arroyos, posiblemente todavía existiría la chiqui, ¿eh? José María, ¿qué sensación te produce ese frontón o gueta al que das nombre un día, un gran día de partido, un gran día con las gradarienas? Ah, precioso, es que el frontón o gueta así como la cancha de juego, no me gusta, es demasiado dura, es una cancha que habría que reformarla, el frontón es un espectáculo, el frontón lleno, aquello, es una maravilla, ver aquello, todo, todo lo que tiene es comodidad, se ve muy bien. ¿Te imaginas, tu vida al margen de la pelota? ¿Hay alguna posibilidad de que dejes esa condición de pelotar y de vinculación a la pelota, pues no sé, para que te dediques solamente a pasear? Bueno, yo, para mí, para mí estar metido en el mundo de la pelota no es ningún trabajo, o sea, que yo puedo estar jubilado dentro de dos años, tres, cuatro, y estar metido en el mundo de la pelota porque para mí estar en el mundo de la pelota no es ningún trabajo. José Teigo, ¿no te imaginas al margen de la pelota? No, lo que pasa es que algún día, pues oye, la edad te retira, eso está claro, no de la pelota, te retira de la calle y te tendrás que dedicarte a pasear, te va a dar un sombrero, ¿no? Muy bien, José María, ha sido un placer, ¿eh? Rara, muy bien, gracias. 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 Gracias.